Señoras y señores, se viene Belgrano. Atención que para acá va con la pelota Rigon y acompaña para adentro Márquez, para adentro Márquez, para adentro Márquez, para adentro Márquez... ¡Gol! 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 ¡Belgrano de Córdoba! ¡Sí, estaba, estaba, estaba! Estaba por adentro Márquez, apareció solito, así la clavó, con esta dedicatoria muy especial en un ángulo. Señoras y señores, Belgrano, el siempre duro, Pirata Cordobés, está ganando Independiente por un más cero. Méndez, viene en el centro para mí, ¡ah! ¡Gol! 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 De Independiente, Viruta, sí, el goleador. Viruta Vera, dice que a los 35 minutos, a los 35 primer tiempo, ahora Independiente y Belgrano están 1-1. Y atención que se viene, Pizano, lo va a ver, Libra Vera, viene para Viruta, toca para Pizano, lo arman bien, va Pizano, saca el zurdazo, se anima, no. Pizano, Pizano, entregó para Benítez, recorta para su pierna, no sale con la zurda, va Benítez. ¡Gol! 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 De Independiente, golazo, golazo y golazo. Una definición fantástica, formidable. De Benítez, se la picó la ave, salió para la zurda. La pinchó y le pasó al arquero por encima y termina Independiente dando vuelta el partido. Benítez, Benítez, está para liquidarlo y está para liquidarlo y está para liquidarlo y está para liquidarlo y está para liquidarlo. Y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y cantar, y cantarlo. Viruta, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gol! 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 De Independiente, de Viruta. Viruta, Verá, está para liquidarlo y estaba para liquidarlo y estaba Viruta y estaba Verá. Independiente en un ratito, en un relámpago, en una ráfaga. De vuelta al partido y lo gana por 3 a 1. ¡Gol! Y que se viene con la pelota Pisano. Atención, que va a quedar libre Benítez. Y se viene Benítez y va a ir defendiente Benítez. Buena pared, Benítez, 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 Benítez. Palo, 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 rebota. Golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡Gol! de Independiente sí señor Uruguayo Uruguayo una jugada estupenda de Independiente estupenda termina definiendo el Cebolla Rodríguez señoras y señores ahora Independiente 4 Belgrano 1 notable jugada del Rojo Belgrano 1